¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho. Madre mía, la noticia de ayer por la noche. Yo ya lo sabía, yo ya sabía que esta variante del COVID en breve la íbamos a tener en España porque habían dicho que estaba en Portugal y estando en Portugal es estar también en España. Y efectivamente, esta mañana cuando me he levantado, pues he escuchado la noticia en el telediario que ya había un caso confirmado y otros dos, creo, que faltaba por confirmar. Así es que, por favor, cuidaros muchísimo, muchísimo, muchísimo. Evitar las aglomeraciones. Bueno, en fin, que os voy a contar que ya no sepáis. Bueno, hoy os traigo un vídeo de compritas, de compritas de Aliexpress. ¡Madre mía, cuánto tiempo sin haceros un vídeo de estas compritas que a mí tanto me gustan! Bueno, las compritas que os voy a enseñar son las que hice el 11 del 11. Ya las tengo aquí. Han sido súper, súper, súper rápidos. Cada vez son más rápidos, eso sí. Cada vez son más rápidos, pero cada vez son más caros. O sea que, porque han subido los precios considerablemente. Desde que yo empecé a comprar en Aliexpress hasta el día de hoy, mucho, mucho, mucho. Han subido mucho, pero bueno, son kits que me súper encantan. Y bueno, pues los hobbies, pues a ver qué les vamos a hacer. Son así. Y bueno, os traigo kits de punto de cruz y bueno, unos hilos, en fin. Ahora mismo os enseño. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es esta bolsita. Y trae un montón, un montón, un montón de botones. De botones de, mirad, de botones de perritos. Pero ya sabéis que como a mí me gustan tanto los animales, cuando vi esta monería de botones, es que no me pude resistir. Digo, bueno, pues para decorar en alguna cosita de estas de costura creativa que yo hago, para hacer imanes. En fin, ¿por qué los imanes? No sé vosotras, pero yo nunca están de más. Además, bueno, creo que, mirad que tengo imanes, pues creo que los tengo todos puestos al uso. Mirad, traen un montón de modelos. Estos son unos cuantos modelos. Evidentemente, algunos vienen repetidos, pero es que, claro, no sé si vienen 50 o una cosa así. Mirad, qué mono. Y vienen, pues eso, mirad, ¿veis? Muchos modelos diferentes. La verdad es que me parecen súper bonitos y muy, muy originales. Creo que esta raza de perro, si no me equivoco, es un schnauzer. Uy, que se me caen unos, ¿veis? Y bueno, me parecen unas monerías. Le ponemos aquí detrás. Bueno, sabemos que es un botón porque están ahí los dos agujeritos para poder coserlo. Si no, vamos, no parece un botón. Parece, no sé, algo más decorativo. No sé, me encantan. Me parecen buenísimos. Además, tienen un tamaño muy, muy bueno para lo que yo quiero, que sobre todo era para hacer imanes. Otra cosita que os quiero enseñar es para, es para el punto de cruz, pero no es ni para coser, ni para bordar, ni para nada. Es para nada de eso. Es para decorar mi libro, mi diario, donde yo apunto, pues cuando empiezo un proyecto, cuando lo acabo, cómo se llama. Bueno, cómo se llama el nombre que yo le doy, porque ya sabéis que yo le pongo a cada proyecto su propio nombre. Y bueno, pues ese libro, el rosita, el que habéis visto muchas veces, pues me gusta decorarlo. Y bueno, como no soy muy, muy buena dibujando, pues a ver, me tengo que apañar con lo que voy viendo. Y como quiero tenerlo así bonito y decorado, pues he cogido estas pegatinas. Creo que serán semi-translúcidas o semi-transparentes. Y bueno, mirad, creo que vienen esas, si no me equivoco. A ver, vamos a sacarlas de aquí, porque no las he sacado todavía. A ver. Vamos a ver. Esto lo voy a poner aquí así, para luego poder guardarlo en el mismo sobrecito. Vamos a ver, vamos a ver cómo viene esto. Mirad. Pues sí, van a ser como las que vienen por detrás, como las que hoy os he enseñado. Mirad. Tenemos esta con, bueno, pues con casitas que no pueden faltar, coches, la torre Eiffel de París, rosas, catedrales, más coches, autobuses. Guau, qué bonito, me encanta. Y a ver. Sí, son de estas que son un poquito transparentes. A ver. Es que ahora no puedo quitarlo, pero bueno. Son de estas que pegas y se queda transparente. Bueno, pues esas. Luego están estas así con cositas pequeñas y esta con un abecedario. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Mirad las hojas de otoño, qué bonito. Para proyectos que tenga de otoño. ¡Ay, me encanta! Así poner así varias. Luego están estos, que os los estoy enseñando del revés. Mirad, de Londres, que encima yo de Londres tengo varios proyectos. Así es que fenomenal. Luego tenemos esta parte, que es así como la parte intelectual y estudiantil. Que tiene, mirad, las tijeras. Pues esas tijeras también quedarían bonitas. Seguro a este le doy, ya le daré yo uso. Luego está esta parte. Bueno, pues esta parte así como más de comida, de hobby, de cosas de casa. Mirad, la cámara de foto, las zapatillas. Churros pone. ¡Ay, qué curioso! Lo pone en castellano. Pues sí, los placeres de la vida, yo creo. Sí, viajar, las flores, tomar un café, un chocolate, las gafas de sol. Sí, los placeres de la vida, diría yo. Y por último tenemos este, que es pues también como de viajes y cosas de esas. ¡Ay, qué gracioso! Este es del tiempo, mirad. Nube, sol. ¡Ay, qué gracioso! Me parece súper original. Y bueno, pues pedí estas, que creo que, bueno, pues eso, que las voy a dar mucho uso, porque así, pues imaginaros que tengo un kit de París, pues les pongo una torre infiel. Que tengo un kit así, otoñal, pues le pongo unas hojitas y le pongo, por ejemplo, la taza de café o el vaso de, o el vaso este también de té o, no sé, en fin. Es para eso lo cogí. Luego también cogí, mirad, estos hilos, pero que es la nueva colección de DMC. Y a ver, se abre por aquí. Mirad. En la nueva colección de DMC, yo ya las había comprado antes y la verdad que me gustaron mucho. No son CXC, porque mirad, veis que la marca es ahí, a ver, esa rosa, pero dan muy buen resultado y al tacto y a la hora de bordar con ellos, igual que los CXC. Y yo ya tenía una colección de estas, de los nuevos números de DMC y digo, bueno, pues me voy a coger otra, porque la verdad que estaba a muy buen precio. Creo que no me ha llegado a 5 euros toda la colección entera. Mirad, os lo pongo así para que veáis qué colores son. La verdad es que son colores muy bonitos. Mirad, os lo coloco aquí así. Hay muchos tonitos pastel y bueno, en fin. Y como os estaba diciendo, yo ya tenía una y bueno, digo, me voy a coger otra por si acaso en algún heaven o en otro proyecto necesito más de una madeja, pues bueno, para tener. Siempre me gusta ser previsora, la verdad. Y bueno, pues esto así, cogí, por decir así, como más de accesorios o por decirlo, cositas que no son kits. Y ahora vamos a los kits. Mirad, son unos kits monísimos y son de esa nueva marca que he descubierto y que me encantan. Bueno, mirad, el primer kit que os voy a enseñar, mirad qué kit es. Y vais a decir, pero bueno, una casa de Halloween a estas alturas del año, pues sí, una casa de Halloween en pleno noviembre. Sí, bueno, finales de noviembre y porque ya que nos queda de noviembre, un día. Y sí, sí, porque como os he dicho muchas veces, a mí es que sinceramente es que me da igual la época en la que estemos. Que vamos, que yo bordo lo que me gusta. Que no porque sea verano tengo que bordar algo de verano o no porque sea invierno tengo que bordar algo de paisaje invernal o de navidad. No, 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 no. Yo bordo lo que me apetece en ese momento. Vamos, que no es la primera vez que estamos en pleno julio y estoy bordando un paisaje, ya os digo, navideño. O sea que, mirad, me parece súper mona. Lo he sacado del plástico porque daba el reflejo. Es que tiene todo. Los gatos negros, mirad, este que se está aquí erizando. Porque esta es la casa de, yo diría que es la casa de este fantasma que nos está abriendo la puerta. Aquí pone, uh, y bueno, pues la araña con su tela de araña, los murciélagos y cómo no, esta calabaza y este farol. Ay, es que me encanta, es precioso, me encanta. Bueno, yo lo cogí en un K1 18 y en un K1 18 mide 22 por 33. Bueno, esto viene así y, uh, qué bien se ve el esquema. Se ve fenomenal, los símbolos súper grandes. Así me gusta a mí, que se ve así, qué bien se ve. Y es, bueno, papel, papel, de un grosor un poquito más, es más gordito que un folio normal. Y bueno, mirad, es que se ve, se ve fenomenal, pero fenomenal. Y bueno, pues aquí tenemos la leyenda. La leyenda nos dice que tenemos que hacer cruces completas a una hebra con dos hebras. También trae dos símbolos de hilo combinado, trae medias cruces y trae punto lineal de una hebra y de dos hebras con hilo combinados. Pues viene muy bien, viene muy bien, sí señor. Esto es lo que pasa que viene en tela blanca y yo en la tela que viene no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer en una, en una Lugana gris. Creo que le iría fenomenal una Lugana gris. Bueno, mirad, os enseño la telita. Que bueno, la telita es una, a ver, mirad que bien se ve la trama. Es una ida 18, se vería así. La verdad es que pensaba yo que era más pequeño, pero mirad, no es tan pequeño. Y bueno, pues esta telita lo que haré es que la pasaré un cizar y la guardaré para otro proyecto. Porque aquí no se desecha nada, se aprovecha todo. Mirad, otra cosa que me gusta mucho de estos kits es que las agujas vienen aparte, no vienen enganchadas en la tela. Vienen así en esta bolsita y traen dos. Y bueno, pues estos son los hilos que claro, evidentemente, pues mucho morado, mucho azul y algo de naranja y de amarillo. Trae un total de 17 colores y mirad. En esta marca otra peculiaridad que tiene y que también me gusta mucho es que en algunos kits cuando hay hilos combinados, por ejemplo, aquí mirad. Veis que ahí tiene dos diferentes y aquí también, mirad, estos dos números son combinados. Pues cuando trae hilos combinados te los ponen, te los ponen juntos, es decir, que ya sabes que tienes que coger una hebra de uno y una hebra de otro. Y la verdad que esto me gusta mucho, es un punto a favor muy bueno. Y luego mirad, aquí está el resto de los colores de este kit que veis, me parece que es súper bonito y creo que en una Lugana gris puede quedar precioso. Bueno, pues este es uno que os quería enseñar y ahora vamos a por otro que no tiene absolutamente nada que ver con este de Halloween. Este es como una especie de sampler de una temática que me encanta. Bueno, ya sabéis que yo soy amante de las cosas así de jardinería, abejitas, en fin, de todas esas cosas. Y cómo no, mirad qué cosa tan preciosa. Lo voy a sacar para que lo veamos bien y mirad, mirad qué bonito es. Mirad, es que es precioso. A ver, este se lo vi yo hecho a alguien en un grupo de Facebook, no sé qué grupo era porque no sé. Y bueno, pues pedían el esquema y tal. Y bueno, pues la chica que lo hizo, se comprende que el esquema era de una revista. Y bueno, yo estuve viendo el esquema, pero claro, se veía fatal, borroso. Digo, jo, qué pena, digo, con lo bonito que es, porque es que es muy, muy bonito. Y además muy original porque es sampler, creo, o a mí me parece que es sampler, pero se sale de, bueno, pues... De lo clásico, no sé, porque sí es clásico, pero no sé, que me gusta, vamos. Entonces digo, guau, digo, no lo voy a poder hacer porque es que no, no, imposible. Aunque ella había compartido, bueno, pues eso, el gráfico lo habría escaneado, digo yo, pero es que no, 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 es que era imposible hacerlo. Y un día, echando un vistazo al express, porque yo de vez en cuando le echo un vistazo así al express, a ver qué novedades tienen y tal, lo vi. Digo, no me lo puedo creer. Ahora mismo lo pongo en la cesta y lo puse en la cesta y nada, pues... Ahora el 11 del 11 ha sido mío. Y es que es monísimo, ¿veis? Que la temática son, bueno, pues las abejas, las flores, mirad, ahí hay unas fresitas, ay, es que es súper bonito, no me digáis que no. Bueno, yo lo he cogido en una edad 18 y mide 30 por 35. No lo voy a hacer tampoco en esta edad 18 que viene, porque yo cuando lo vi a la chica esta en el grupo de Facebook y quise, decidí que quería hacerlo, lo tenía clarísimo que lo iba a hacer en una Lugana, porque además no es cobertura completa y bueno, pues creo que a este le va más bien una Lugana. Además, creo recordar, no sé si este si lo trae, que en aquel gráfico traía cuartos de cruz, tres cuartos de cruz, y cuando los gráficos vienen así, yo os recomiendo que os cojáis una Lugana, porque tres cuartos de cruz de una cruz en la ida, uff, es mortal hacerlo. Bueno, esta es la tela que trae el kit, es una ida 18, igual que el kit anterior. Y bueno, para que veáis, mirad, veis, sí, trae lo que yo os digo. Se ve bastante bien, nada más que bueno, pues los cuartos de cruz y esas cositas, mirad, veis, ahí hay cuartos de cruz y tres cuartos de cruz, en fin. Estos son para hacerlos con muchísima paciencia, sin ninguna prisa, muy poquito a poco. Y bueno, como estáis observando, punto lineal, atutiplén. Mucho punto lineal, bueno, mirad, os lo enseño así por encima, mirad la parte de las abejitas, veis, que tiene ahí, madre mía, pues eso, mucho, mucho, tres cuartos, un cuarto, uff, en fin. Que nada, que esto, poquito a poco, iré haciéndolo. Y, a ver, esa es la leyenda, vale, aquí se acaba el gráfico. Y aquí tenemos la leyenda, que estos son todo cruces completas a dos hebras. Y, a ver, aquí hay otro folio. Y trae nudo francés, y mirad qué barbaridad de colores de punto lineal. Trae un total de 48 colores. Se utilizan 44 colores para la cruz completa, y luego hay colores que no se utilizan para la cruz completa, pero que sí que se utilizan para el punto lineal. Bueno, pues esa es la leyenda, y ahora vamos a los colores. Yo espero tener suficiente, si no, pues nada, me tocará buscar en mi cajonera de los hilos, o, en fin. Y mirad, trae un colorido precioso. Mirad qué colorido tan bonito. Mirad qué tonos verdes, colores menta, mirad, fucsia, marrón, más rosas. Mirad qué bonito es. Y aquí hay otro colorido, mirad, naranjas, mostazas, azules, verdes, grisáceos, rojos, para las fresitas, supongo yo que será, no sé. Como también trae flores, pues yo creo que por eso también trae colores tan variados. Más marrones, verdes, mirad, malvas. Me parece que son preciosos. Y bueno, vamos a por el último kit. Y el último kit, pues tampoco tiene que ver nada, nada, nada con los dos anteriores. Me parece que es un kit súper original. Creo que no está muy visto. A ver, yo no lo he visto por ningún sitio hecho, ni que nadie lo haya enseñado. Y es esta preciosidad. Me encanta. Es que me encanta. Mirad, a ver, voy a sacarlo de aquí para verlo bien. Porque es que yo lo he sacado de la bolsa esa blanca donde vienen, pero no los he abierto. O sea, no he visto ni los colores que trae, ni nada. A ver, mirad. Mirad qué cosa tan bonita. Este está en una... Este lo pedí en una ida 14. Creo que en el color en el que viene la foto, porque creo que ese marrón café con leche, que tiene más café que leche, creo que le va fenomenal a los colores que trae este kit. Y bueno, pues a ver, de este estilo de así de tazas con cosas dentro y haciendo alusión a ciertas temáticas, hay varias. Y bueno, cuando yo vi esta, que hace alusión a nuestros bordados, porque mirad los huesitos donde están. Hace alusión al otoño, porque mirad, tenemos la calabaza, la seta y aquí este caracol. Y luego, estos tonos azules, que ya sabéis que el color azul es mi preferido. Más estas... ¿Serán grosellas? No estoy segura, creo que puede ser. Es bueno, es que es un conjunto de colores que me encanta. Me encanta. Y bueno, mirad, este corazoncito aquí, como haciendo también juegos con la tacita, no me digáis que no es una monería. Y bueno, me da a mí que va a tener bastante punto lineal, como no. ¡Uy, qué bien se ve! ¡Uf! Se ve súper, súper bien. Mirad los símbolos grandísimos. ¡Qué bien se ve! Esto es lo que a mí me gusta. Así, así, que se ve. ¡Uy! Pues trae cuartos de cruz. Trae cuartos de cruz, media cruz. ¡Uf! Pues esto... Pues esto entonces no voy a poder hacerlo en la tela que yo quería hacerlo. Voy a tener que poner una lugana. Sí. Sí, porque estoy viendo que tiene... Que tiene... Mirad, ahí... Tiene por aquí... ¡Uy! Que tiene bastante. Sí. Nada. Entonces en la tela que trae la guardo para otro proyecto y ya está. No, nada. Pues una lugana de ese color. Y listo. Mirad, me parece que es una monería. Me parece monísima. Pero punto lineal a tutiplén. Y no sé por qué me da... Porque estos son como unos kits de estos gráficos de estos rusos. Y no sé por qué me da la sensación que colores... Sí. ¡Uf! Madre mía. Mirad. Mirad lo que trae. Trae cruces a dos hebras. Cruces con hilos combinados también a dos hebras. Bueno, pues todas las cruces son a dos hebras con hilos combinados. Algunas de ellas. Luego tenemos nudo francés. Y el nudo francés se hace con... Con dos hebras. Nudo francés con colores combinados. O sea, vamos a ver. Este circulito se hace. O sea, estos nudos francés tengo que coger dos hebras del 762 y una del 762. Ah, ¿por qué será tres hebras? No sé. Lo tengo que mirar. Y luego yo creo que esto es media cruz. Puede ser. No sé. También lo tengo que mirar. Voy a utilizar el traductor de Google y lo voy a traducir. Y nudo francés. O nudo francés. Punto lineal de varios colores. La verdad es que es que es muy bonito. Y vamos a ver la tela. Mirad. ¿Veis que la tela es que le iba a ir fenomenal? Pero yo al tener ahí los de los tres cuartos de cruz... No. No porque es que los tres cuartos de cruz se hacen fatal en la ida. Donde se hace bien es en la Lugana. Entonces, bueno, pues no me va a importar. Mirad las agujitas. En el otro también las traía. Y son los hilos. Mirad. Estos son los hilos. Voy a dejar la tela aquí. Para que veáis que es que el contraste que hace es espectacular. Es que me encanta. Me encanta este proyecto en este color de tela. Mirad. Vamos a ver. Si puedo ahora. Bueno. Trae un total. A ver. Esto se está quedando aquí. Ahora. Mirad. Trae un total de 45 colores. Y mirad. Madre mía. 45 colores para un proyecto que no es ni cobertura completa. Ni nada por el estilo. O sea que este va a ser un proyecto de aquellos que van a ser entretenidos, entretenidos. Bueno. Pues ese es un organizador. Y aquí está el otro organizador. Mirad. Qué colores tan bonitos. Qué vino burdeo. Mirad. Qué verdes. Tonos azules. Mirad. Naranjas. Es que trae un colorido súper bonito. Más naranjas. Corales. Rosas. En pulva de rosa palo. Negro. Como no. Y bueno. Pues estos tonitos de verde tiranda. ¿Veis? Y mirad lo que os decía. Mirad. ¿Veis? Que este colorido le va súper bien a esa tela. Así es que bueno. Buscaré entre las luganas que tengo. Que seguro que tengo alguna con un color parecido. Y bueno. Pues nada. Hasta aquí llega mi vídeo de compritas de Aliexpress. Espero que os haya gustado. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.